Un taxista de la localidad es acusado de violación a una usuaria. El intendente de policía, abogado Marco Palacios, nos cuenta que el viernes pasado tuvo que acudir a un llamado de auxilio. El día viernes pasado, mientras realizábamos el operativo, pues tuvimos una llamada en el que nos pedían auxilio y nos trasladamos enseguida a ese lugar. Como dice la ley, tuvimos que intervenir de inmediato. Bueno, pudimos recibir la denuncia verbal de una chica que fue violada, supuestamente por un taxista, por un taxista estuvo, principalmente ella al inicio estuvo acompañada por unos amigos en una discoteca. Luego, al salir, tomaron un taxi y el señor taxista, supuestamente, como decía, aprovechando de que ella estaba tomada, estaba consumida de licor, luego se durmió, me parece, en el taxi y aprovechó para violarla. Por lo que, con la Policía Nacional, la PJ hizo la intervención, el procedimiento profesional, que ellos lo saben hacer siempre, e hicieron la detención del señor taxista. Ahora, esperamos de que ya el proceso continúe y la Fiscalía haga el trabajo correspondiente para que no quede este acto inaceptable dentro de esta sociedad, dentro de esta provincia, que no quede, digamos, sin la sanción correspondiente. En la Fiscalía nos solicitaron tiempo para poder recabar más información sobre este caso, mientras que el intendente informa que en estos aproximadamente dos meses ha realizado varios operativos. Hemos podido estar en las calles en donde hemos constatado la intervención de la policía, en donde han interceptado motos robadas, delincuencia común. Hemos podido estar en el control de los locales de ventas, haciendo los controles de los permisos, de los horarios. Bueno, en conjunto hemos hecho este trabajo, como también de control público. En el camino vamos tratando de encontrar los problemas que se susciten. Yo pienso que debemos mejorar la comunicación entre la ciudadanía y las instituciones responsables de esta área, ya que al momento sólo podemos observar que la ciudadanía, cuando sufre alguna emergencia, no llama a tiempo o algo está pasando aquí. Para ello, tengo conocimiento que el señor gobernador está por convocar a una asamblea, a una reunión de las instituciones públicas responsables, como también de la ciudadanía, en donde tal vez estarán los presidentes barriales, los representantes sociales, para de una manera conjunta hacer un plan, mejorar esta comunicación, como le digo. Mire, la comunicación es tan importante, ¿qué sería sin los medios de comunicación? Que hacen un excelente trabajo que nos permiten que la gente que está en lugares lejos puedan conocer lo que está pasando. Asimismo, ellos pudieran hacernos conocer de la manera más rápida en una emergencia y nosotros poder intervenir. Hace un tiempo yo tengo conocimiento que fue asesinada una niña en una comunidad y pienso también que este caso, no sé cómo esté en la fiscalía, debería seguir avanzando el proceso o tal vez ya esté detenido el culpable, pero creo que este asesinato se pudo prevenir con un mejor trabajo coordinado y preventivo, ya que la comunicación, como decía yo, la comunicación creo que debemos mejorar, debemos pensar de que todos somos responsables. Por el incumplimiento, también se ha tenido que aplicar clausuras a locales, expresó. Permanentemente estamos clausurando los locales que no cumplen con la ley, con los horarios y con todo lo que establece el control público, productos caducados, todo lo que tenemos que ver ahí. Para ello, pues está trabajando directamente la tenencia política y las comisarías. Estamos clausurando, pero también, como yo decía, cuando llegué a este cargo, debemos mantener el diálogo con todos ellos y también queremos que vayamos mejorando. Nuestro objetivo no es clausurar, no es molestar a los negocios, no es hacer daño ni buscar culpables, más bien queremos que todos conscientemente cumplamos la ley, nos llevemos bien, hagamos el trabajo, cada persona cumpla su función por el bien de la ciudadanía y de esta provincia. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.